En la ruta 160, cerca de Curanilagüe, un camión transportaba una grúa robada. Carabineros detuvo al chofer, que no tenía por lo demás licencia para conducir. Detuvieron a estas personas y cuando eran trasladados a un cuartel, recuperaron 10 encapuchados armados la máquina ante la pasibilidad de los carabineros. No hubo resistencia de la policía. Después la policía en un operativo detuvo a tres, eran muchos más. Entre ellos detuvo al chofer. Los demás se escaparon con la máquina robada. El tribunal decretó que el chofer que trasladaba a esta máquina, que no tenía licencia para conducir, que fue rescatado por 10 encapuchados armados, pero que posteriormente fue detenido, solo quedara libre, pero con una firma quincenal, nada más. Si de Estado de Derecho se trata, habría que rogar a Ángela Vivanco que se preocupe de los jueces, de sus jueces. La ministra del Interior y Seguridad Pública dijo que los resultados en materia criminal de este gobierno son mejores que los del gobierno anterior. En los primeros seis meses, los asesinatos aumentaron un 55% y los homicidios sin autor conocido en cerca de un 300%. Más allá de la torpeza de Carolina Toá, más que de preocuparse de cuándo comenzó la ausencia de Estado de Derecho, el Ministerio del Interior, el subsecretario Monsalve, debiera preocuparse más de proteger la vida de los ciudadanos, porque la gestión hasta ahora es muy mala.